Hacer amigos en nuestra vida y ser amigos, ser buenas personas y buenos estudiantes. ¿Cómo es importante la alimentación para un deportista de alto rendimiento? La verdad es que es muy importante para todos los deportes, un futbolista también, hay que comer bien para los niños, para crecer bien y estar fuerte cuando vamos a estar grandes. ¡Gracias!